Un dúo con más de Chaten por acá por Televino y el estudio está repleto de fans para recibir a un dúo más famoso que Pimpinela, más famoso que Tisubi y Georgina, más famoso que Gualberto y Barreto, con ustedes Servando y Florentino. Servando y Florentino. Tenía tiempo que no hacía yo esto, con ustedes Servando y Florentino. ¿Ustedes recuerdan aquella gira que hicimos por Venezuela hace tanto tiempo? Sí, claro, hace como seis años. Como seis años, fue una cosa fantástica. Yo la verdad, para mí fue mi encuentro con ustedes dos, con su espectáculo. Tengo que decirlo, son unos músicos maravillosos, unos cantantes geniales y además unos entertainers, que se llama, con lo que hay que quitarse el sombrero. Así que, felicidades, de verdad. Tiramos, fuimos a Maracaibo, fuimos por todas partes con eso. Sí, hemos paseado, paseamos toda Venezuela. Tú nos acompañaste con un poco de panas ahí y sí, la verdad que eso fue como que nuestra primera vez que trabajamos. Es la primera vez que trabajamos juntos, la primera vez. Te habíamos visto pues, habías hecho un poco de cosas. Es cierto. Creo que bailabas música de nosotros por ahí. Tú nos contaste. Hasta el cansancio. Tú nos contaste. Hasta el cansancio. ¿Cómo están ustedes? Obviamente. Ya son padres los dos. Somos padres, sí. ¿Qué tal? Ya tengo 10 años de experiencia en ese rol y yo creo que es lo mejor que puede hacer el hombre. ¿Cómo te ha cambiado la vida? Como compositor además. Me ha cambiado de todas las formas. Yo creo que me ha hecho inmadurar. Ahora digo más estupideces, soy más libre, no pienso tanto de las cosas. O sea que no me recomienda ser padre. No. Sería demasiado. Sería demasiado. Sería demasiado. Sería demasiado de los estúpidos. A lo mejor te conviene, a lo mejor te conviene. A lo mejor me revierta la cosa. Me pone demasiado intelectual. Tómalo en cuenta, tómalo en cuenta. ¿Tú no tienes chamito? ¿Tú no tienes chamito? Todavía no tengo, todavía no tengo. ¿Puedes hacerlo? Yo creo que te vas a subir el rating, oíste. Te vas a subir el rating si tienes chamo. Ya, Florentino está haciendo un importante anuncio. No, es verdad, mujeres de Venezuela, si logran entender a Chatén y en su idioma oriental, de esos que hablan muy rápido y se mueren tantito. Por favor, así como habla se mueve, así como habla se mueve mi pana, ya te harías como cuatro chamitos fácil, ¿no? Por mínimo. Mínimo. Lo que pasa es que me estoy acostando demasiado tarde ahora. Muy, muy tarde. No está fácil. Miren, oye. No está fácil. Y a ver, ¿qué es su vida? No está fácil la pena. Entiendo que están... Leí por ahí que van a hacer una gira por prisiones, por centros carcelarios. Esa es la idea. ¿Cómo, cómo? Pero es verdad. Parece que se rieron, pero... Es que no puedo decir algo serio, mi pana, porque estoy riendo de ti. ¿Tú eres serio? A lo mejor por eso fue que me rechazaron a mí en el noticiero Televen, que era mi idea. ¡Qué suerte tienes, Jaime Suárez! Miren. Bueno, que estará serio, compadre. Pero cuéntenme... ¿Qué? Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado. Mira. ¡Aquitipo! Usted... Usted sigue utilizando esas palabras. ¡Aquitipo! ¡Aquitipo! Sí, sí me acuerdo. Pero ustedes, en la medida que va pasando el tiempo, ¿van usando más Aquitipo, Aquitipo, o van usando menos Aquitipo? Po, po, po. No, llamo el Po. Es que depende de la campana también. Si la campana está, podemos decir Aquitipo. No, llamo el Aquitipo, llamo el Po. La verdad es pura Po, 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 Po. Pero el Sabroso sí se mantiene. ¡Sabroso! Sí, pero por supuesto. ¿Cuándo fue la primera vez que... ¿Cómo apareció el Sabroso? ¡Sabroso! Fue el creador magno. Porque lo que hizo fue que invirtió los acentos. El acento del Sabroso. ¡Sabroso! ¡Sabroso! Porque Sabroso. Ocárdena León decía Sabroso y ya estaba registrado. Entonces no podíamos decir Sabroso. Pero para plagiarlo, pero de una manera un poco más inteligente. ¡Sabroso! Y Ocárdena León alguna vez ha podido con eso. Se le tiene que volar la tapa de los sesos, Ocárdena León. ¡Sabroso! 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 No, porque... Porque aparte... Yo te hice... No puede, no puede hacerlo ya. Ya no puede. Lo siento. Yo creo que eso... A él le salió natural. A mí también me salió natural. Tiene que ver... Lo mío es una influencia con él. Más la leche, pues. Por ahí viene. Pero volviendo al tema de las prisiones. ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer lo que no hace... Lo que... Todo lo contrario es lo que hace la gente. La gente lo que hace es criticar. Nosotros vamos a hacer proponer. Perdón. ¿Qué pasa, Manuel? Disculpen, disculpen, de verdad. Mira, Manuel... Manuel... Ah, ¿cómo estás? Es uno de mis bonitas. Trató de escapar del programa para irse a cenar con su novia. El señor es vestido. Hay que tratarlo como tal. Un autógrafo. ¿Cómo no? ¿Con qué lo quiere? ¿Con qué bolígrafo? Un autógrafo. Que no sea con la brocha. Cuidado. Tenemos tinta. Tinta de varios tipos. ¿Cómo se te ocurre a ti? ¿Para quién, hermano? Bueno, pero afeítate las piernas. Para la novia de Manuel. ¿Para la novia de Manuel? Para la novia de Manuel. Yo tenía una cena hoy. Luis no me dejó salir temprano para por lo menos llegar con... ¿Ibas a ir así? No, se estaba escapando. El vestido de mujer se estaba escapando y yo lo pillé cuando se estaba yendo. Sí. Ahora te lo mandan, ahora te lo dan. Ahora te lo dan, Manuel. Yo te lo voy a creer. En el comercial. ¿Cómo se llama? La novia de Manuel. Ah, la novia de Manuel. Muy bien, muy bien. Ahí va Manuel. Mira. Hay que ser valiente, oíste, para vestirse así en televisión. Entonces, van a ir a las prisiones. La idea es, bueno, tratar de hacer algo, pues. Y estos panes que están ahí, yo estoy seguro, los venezolanos somos buenos para todos. Desgraciadamente aquí no hay algo como la NASA, porque si no ya estuviéramos haciendo cosas increíbles en la luna también. Pero, somos buenos músicos, somos buenos deportistas, somos buenos presentadores, somos buenos arquitectos, tenemos a Carlos Cruz Díez, tenemos muchos monstruos. Y yo estoy seguro que en esa cárcel debe haber un buen boxeador, un buen pelotero, un buen basquetbolista, un buen músico. Y estamos avisándole a varios panes nosotros, que si agredí basquet en el basquet, peloteros también, que vayamos a... El fútbol estarán o también... Hacer como un tipo casting, un sondeo para ver en qué son buenos ellos. Porque yo estoy seguro que cuando ellos eran chiquitos ellos no querían ser malandros. Ellos querían ser otras cosas y el camino los llevó a eso. Y es que es una forma de hacer un disco de música de puros malandros. Con el malandreo y que traten de expresar su aroma con música y no con disparos. ¿Y alguna vez lo han hecho antes? No, 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 no. Mira, Florentino, Florentino. ¿Qué? Ok. ¿Alguna vez habían visitado la prisión, habían estado...? Sí, hemos estado, hemos... Pero porque caímos. Sí. Eso son detalles que la gente había olvidada, hermano. Vamos a callarnos. Sí, por favor. Y yo tenía todas esas fotos y no las traje, caramba. Pero, pero, oye, yo sé que nada lo hizo, por ejemplo. Gracias de novia de jabón, ¿oíste? No, no, no. Nunca recojas el jabón en la prisión. Por favor. Pero sabes tú, ¿no? Bueno, me lo han contado. ¿Ah, sí? Ajá. Yo me la paso. Yo voy con una caja de jabón y te los voy lanzando. Ah, me imagino. Eh, se repara el padre mío. Recógeme ese jabón ahí. Mira, y lo... Hazme feliz. Dios. Que también, no solamente pasa en las prisiones, pasa en los barrios, pasa en las comunidades y en todos lados. Estamos como en una especie de búsqueda. Estamos intentando como que sumarnos a algo, ¿me entiendes? Algo que valga la pena y algo que le sume a la vida, pues, que le sume al mundo. Aportar, construir. Sí, aportar. Claro, eso es importante. Uy, yo no sé qué me pasa, pero siempre que los veo, me pregunto, ¿dónde está Juan Simón? Yo, pues, porque tengo esta fiación con Juan Simón, o sea... ¡Juan Simón! Siempre, porque... Es que creo que del otro... Echándole un camión, Juan Simón. ¿Cómo se llama el hermano el otro? Sandino. Sandino. Son unos monstruos los dos. A Sandino, de una u otra forma, uno siempre sabe dónde anda metido. Porque dice que no te acuerdas si tú luchas a la esquina burda. No, bueno, pero es que ya ni sé. Ah, Sandino. Dígame, te par de manos con mi hermanito, no te metas. Sandino. Mira, Juan Simón. Tengo que intentando acuérdame el último esquema contra de Sandino. Juan Simón duro... Yo tengo dos años que no lo veo. Viviendo en la misma casa con él, duré dos años sin verlo. Porque el dicho no salía de su cuarto. Escribiendo un libro, que yo no sé ni de qué se trata. Porque no quiere decirle a nadie. Este... Desgraciadamente le robaron el laptop y no tenía un respaldo, este... Y de dos años de trabajo. Después fue que nos contó de lo que se trataba y era una locura la historia. Ahorita está volviendo como que a retomarla y está escribiendo otra a la vez. Y también le gusta el diseño, quiere hacer videojuegos y cosas. Andan en su locura. La familia es todo el mundo creativo. Bueno, intentan. Intentamos, pero... No tienen remedio. Tiene que ser así. ¿Y Sol Mucet? Mamá. Hermosa. Defendiendo los derechos de los compositores de Venezuela. En SACBEN. SACBEN es una asociación que lo que hace es acumular el dinero que se recoge de todas las reproducciones de las canciones de los artistas venezolanos y dárselo a cada compositor. Aquí en Venezuela estaban olvidados los compositores nuestros que obviamente no van a tener para pagar la payola en la radio y es imposible que escuchemos Casita Bella, una casita bella con la misma fuerza con la que escuchamos hasta una canción de las nuestras o de cualquier banda que esté vigente. Entonces ellos lo que hacen es rescatar un poco eso en SACBEN. ¿Tu mamá estará viendo el programa en este momento? Esperamos, no mami. Así se ha grabado. Un beso. Si nos quiere. Estaba un poco cansada el trabajo, pero sí. Y los chamos, los chamos ustedes. No, divino. ¿Tienen el oído musical? Estaba muy chiquito. Ellos gozan de un puñero haciéndolo. Los míos sí. Estaba un pelo más chiquito. La de Cerro Anduí ha tenido bastantes manifestaciones de chamitas con la música. Ellos también. Los míos andan con una música y con una locura todo el día. Siempre andan cantando. O si no, si ven cualquier pandereta o si ven cualquier mesa mal parada, ahí la están tocando. O si ven un piano, mal parada también la están tocando. Ellos están gozando, hermano. Y hasta componiendo. Componen sus propias canciones y hacen que uno viva la vida distinta. Pero ahora que los ven a los niños a hacer sus cuestiones, de verdad, comprenden a sus padres. O sea, comprenden a mamá cuando les decían ¡haga tal cosa, no gata la otra! Que está mortificado porque luego ya la veinte el dedo le enchufe. Parece un libro, hermano. Dicen que no hay un manual para eso, pero parece un libro. Parece un libro. Parece que todos nosotros los hijos hacemos las mismas tonterías hermosas de niños y los adultos hacemos las mismas tonterías y así vamos. Sí, somos un holograma. Nosotros somos un holograma que se repite constantemente de la humanidad. Mira, pues, pero lo divertido es que cuando te das cuenta de eso, ya es tarde, ¿sabes? Porque ya eres padre, ya no eres hijo. Entonces ya lo ves desde ese punto de vista es que... Te da una segunda oportunidad de poder, como dijo mi hermano, hacerme entrepollas, carajitas, y estar con tus niños y tener una segunda oportunidad de... Ah, ir para la verbena. De convertirte en un estúpido. Comprar puñitos de colores. Claro. Exactamente. O ser todavía más estúpido. Pero bien, todavía más estúpido. De ahí se trata. Exacto, exacto. Parece imposible. Es posible, es posible, es posible. Una felicidad súper... Te invito, hermano. No, estoy en eso. Yo no puedo tener hijos. Estoy considerando lo de ser un poquito más... No sé si pueda yo que un nivel un poco más alto. ¿Ah, sí? No sé, digo yo. O sea, el grado mío de bobería me da hasta cierto punto, pero... No, pero tienes unos cuantos compañeros que he visto. Tengo aquí mis reporteros, mira. Aquí están todos. Sí, he estado viendo... Son más o menos el mismo rango. ¡Aplaudan, muchachos, todos, aplaudan! ¡Eh, eh, eh! La escucha es algo brillante. Esta sensibilidad social que están demostrando con la visita que piensan hacer la gira por prisiones, ¿se reflejan en las letras de canciones que estén por llegar? Por supuesto. Que ya están andando. Lo que pasa es que, de hecho, sacamos una de ellas en este disco que se llama Se Acabó. La canción Se Acabó también. Y, bueno, fue censurada de alguna manera por los medios. No sabemos por qué. Algunos alegan que era por temor a que fuesen cerrados por arbitrariedad y cosas así. ¿Por qué es que dice la canción? Esa palabra... ¿Qué letra? Hay una que dice... Bueno, Se Acabó realmente no era nada para censurar. Lo que decía era realmente lo que nos dieron los promotores de radio y hasta productoras de otros canales de televisión que censuraron esa parte. Decía, preparen, apunten, fuego. Y nosotros decimos, fuego a la conciencia. Está cantando el gallo y el pueblo se despierta. Entonces, ellos decían como que era... Estamos incitando a la violencia por decir que dispara a tu conciencia de forma positiva. Por un tema también de disparar y todo eso. De términos, de términos. Pero realmente era algo metafórico, no era algo... No es que tú vas a agarrar una pistolita y te vas a pegar un tío. ¿Usted alguna vez había sido censurado? O sea, por favor. ¿Alguna vez? Nosotros no, pero tenemos a mi papá que tranquilamente tiene en su haber toda su discografía completa. Exactamente. Por eso que no nos preocupa, porque si hace 30 años, en Sábado Sensacional, tú no podían cantar. Mi papá te echó de cartón y nosotros 30 años después podemos cantar canciones nuestras y era hasta la misma de nuestro padre. Entonces, ya eso quiere decir que no caducó su mensaje y su música y va a ser eterno. Pues así como mis hijos van a cantar canciones también de Bob Marley, así como hay canciones que tienen mensajes que van a ser eternos. Pues inevitablemente. Servando y Sorrentino. Ya estamos de vuelta con ellos acá en Televent.